Hola, buenos días. Buenos días. Samir, ¿tú de dónde eres? Soy de Arquilla, pero vivo y estudio en Alemania. ¿Estudias en Alemania? Sí. ¿Y en qué parte de Alemania estudias? Estudio en Ingolstadt. Ingolstadt es una ciudad que está en la región de Bavaria. ¿En la región de Bavaria? Sí. ¿Y te gusta mucho Alemania? A mí me gusta mucho, sí, me encanta. Sí. Bueno, y ahora en España, ¿dónde estás en España? Ahora estoy en Málaga, en Alhambra Instituto. Sí. Y estoy aprendiendo español, el castellano. Oye, tú tocas, veo que tienes un órgano ahí. ¿Tú tocas la música de órgano de, o no? Por diante no toco piano. No tocas el piano ni el órgano, ¿no? Y entonces, ¿dónde vives, me has dicho? ¿Dónde vives ahora? ¿En Málaga vives? Ahora vivo en Málaga, sí, cinco minutos al pie del Alhambra Instituto. Ah, sí. ¿Y te gusta vivir en Málaga? ¿Por qué no? Un año, en el futuro, ¿por qué no? Sí. Si llega. ¿Te gustaría trabajar en Málaga también? Trabajar en Málaga, más o menos. Me gustaría trabajar, por ejemplo, en una gran ciudad como Barcelona o Madrid. Ajá. Pero te gusta España, ¿no? Me gusta mucho España. Médica. Y entonces, ¿qué tenéis ahora? ¿Clase? ¿Tenéis otra clase ahora? Ahora tenemos clase, sí. Sí. De las once y media hasta las doce y media. Ah. La última hora. La última hora. ¿Y después, qué? ¿A la playa? Después normalmente vamos a comer algo, por ejemplo, camperos o tapas en la playa. Y después, una siesta, mejor que no, después, vamos a hablar. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Que danos un buen día. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.